El próximo 28 de junio a las 21 horas y en el Teatro Municipal La Velada se representará la zarzuela Bohemios de Amadeo Vives. Con más de 70 personas tras este montaje musical pertenecientes a la Asociación Vecinal de la Barriada Algecireña de Pelayo, actuarán en la línea tras el éxito obtenido en su primera puesta en escena ante el público, llevada a cabo en tarifa el pasado 29 de mayo, en esa ocasión a beneficio de la lucha contra el cáncer. José Fapostigo explicó los orígenes de este grupo formado por la iniciativa de Gustavo Peñalba que agrupó al amplio elenco de artistas y de músicos para preparar esta zarzuela, todos ellos motivados por su amor por la música. Una experiencia muy bonita donde nos unimos menores de 13 años o de 11 años que son los músicos y mayores hasta de 75, o sea es un abanico de personas amplios, entusiastas de la música, mucha ilusión y yo creo que estas cosas hay que hacerlas porque esta zona merece que tenga cosas buenas y gente que vale mucho y lo demuestra, que nos den siempre la oportunidad de demostrarlo también. El director musical por su parte recordó que poco a poco se ha venido conjuntando todo, con mucho trabajo e ilusión para hacer un espectáculo muy digno, tal es la animación de este grupo campo gibraltareño que ya piensan en los próximos meses en continuar con esta trayectoria, ya sea con otra zarzuela, ópera o musical. Pedir a todo el campo de Gibraltar o a sus representantes que se pongan en contacto si quieren porque queremos hacer para el año que viene, ya que tenemos formado este proyecto.